Hoy realmente me siento complacido, ilusionado, con una energía más grande que nunca, porque creo que hemos encontrado a la cabeza del proyecto deportivo más adecuada para el momento que vive en Liga. Con personalidad, con liderazgo, creo que es el hombre con su cuerpo técnico más idóneo para este momento en Liga. Por eso quiero dar, en nombre de la lectiva de Liga, aquí conjuntamente con Isaac Aldo, el presidente de la Comisión Económica, la bienvenida al cuerpo técnico entero. Se podrán imaginar la ilusión que genera llegar a un equipo como una de Liga de Quito. Sin duda que para nosotros y para nuestros jugadores este año va a ser un desafío muy lindo, un desafío de muchas expectativas. Realmente tenemos todas las condiciones como para poder realizar una buena campaña, hablando de todo en general. Para sacarnos las bocas, primero hay que arrancarles las manos y que se las lleven, porque la Liga solo tiene sus objetivos. De nosotros, dar lo máximo y estar a la altura de lo que pretende y poder obtener objetivos muy importantes de este año. Muchas gracias, bienvenidos y éxitos. Junto con Rodrigo, Esteban, y la Comisión Económica, y la Comisión de Fútbol, y todos quienes hacen Liga, su departamento brillante que lo tiene Esteban, que es Mercadero Marketing. Tratamos de hacer lo mejor para nuestra hinchada. Bienvenidos, profes, de verdad. Bienvenido nuevamente a nuestro gran capital. ¡Gracias!